Música ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Andy, ¿cómo te gusta salir a ti la grabación, eh? Andy, ¿cómo te va? Andy, ¿cómo te va? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eh? ¿En el cabezón lo pasó? Penal, penal, dice Carlos. Rav. En el cabezón. En el cabezón, Jesús. En el cabezón, Rav. En el cabezón, Rav. En la cabezón, Rav. En la cabezón, Rav. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pasa! 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 ¡Bien, Juan! ¡Bien! ¡Voltea, Juan! ¡Voltea! ¡Voltea, Juan! ¡Voltea! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Bien! 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 ¡Figio! 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 ¡A él le gusta! ¡Esa es la técnica de él! ¡Shhh! ¡Control! ¡Control! ¡A la E-Motor! ¡A la E-Motor! ¡A la E-Motor! Debbie, aquí.. ¡ العss! No, 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 no. ¡Venga, retrocedan! ¡Venga, retrocedan! ¡Venga, retrocedan! ¡Venga, retrocedan! ¡Venga, retrocedan! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se equivocó Sebastián! ¡No! ¡Deja de izquierda! ¡Uy! ¡Sale ahí Pablo! ¡Muevanse porque van a salir la filmación! ¿Ah? ¡Sí, sí, sí! ¡El que teje ahí! ¡Está afuera! ¡Tranquilo Maxi! ¡Dale! ¡Bien! ¡Y ahora bajen! ¡Fuelvan! ¡Fau! 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 Porque lo pegó cuando salió corriendo ¿Sí? Lo trabó, va ¿Cómo? ¿La clase es Gabriel, no? ¡Gabriel! ¿Ora? ¡Fau! ¡Fau! ¡Colazo! ¡Fau! 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 Gracias. 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 ¡Estás en posición adelantada! ¡Jabriel! ¡Estás en posición adelantada! ¡Ahí! ¡Ahí va bien! ¡Feliz! 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 ¡Fel ¡Vamos, Gabriel! ¡Vamos, Gabriel! ¡Vamos, Gabriel! ¡Matías, libre tu Matías, Gabriel! ¡Matías, anda! Tranquilo, tomate tu tiempo. Ok, lo que hace, Matías. ¡Bien! ¡Bienник! ¡Golau! Bien Matías, bien Bien Matías, bien Matías, bien matías ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Buen día, Focus! ¡Otra vez, Maxi! ¡Otra vez! ¡Exacto! ¡Matías! ¡Eso, Matías! ¡Buen día, 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 Matías! ¡Suscríbete al millón, Axel! ¡Matea, defensa! ¡Vamos a la defensa, Matías! ¡Matea! ¡Vamos, Matías! ¡Suscríbete al millón, Axel! ¡Suscríbete al millón, Axel! ¡Matea, defensa! 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 Se lo han dicho a él. No puede ser penal. No, 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 está afuera. Está afuera. Está afuera, está afuera. No, no, no. Está afuera, está afuera. Azunga si pasas de ball. Run for it. ¿Quién está? Azunga si pasas de ball. Run for the ball. ¡Vamos! 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 ¡Matías, take your time! ¡Cáele, dice, cáele! ¡Presure! There you go. ¡Uy, Dios mío! ¡Aquí está! ¡Masí está! ¡Masí está! ¡Masí está! Está bien, coja demasiado tiempo en patearla. Por atrás cae Lenzo, por atrás. Por atrás cae Lenzo, por atrás cae Lenzo, por atrás cae Lenzo. Por atrás cae Lenzo, por atrás cae Lenzo. ¡Solta esto! ¡Seguilo, seguilo, seguilo! ¡Eh! ¡Ahí está, ensalada! ¡Mata de pasada, raíz! ¡Guarda! ¡Seguilo, seguilo, seguilo! ¡Seguilo, seguilo! ¡Guarda! 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 engancha con la izquierda, es muy derecho este engancha con la izquierda, engancha con la izquierda, engancha con la izquierda engancha con la izquierda, engancha con la izquierda, engancha con la izquierda y engancha con la izquierda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!